Estimados cuartos medios, esta es la clase número 18, donde vamos a conocer el campo magnético y sus aplicaciones. Primero vamos a recordar dos conceptos que ya habíamos visto, que es el magnetismo y el campo magnético. El magnetismo se produce por unas piedras llamadas magnetitas, y también se puede producir de manera artificial por el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano trabaja ciertos metales a cierta presión y con ciertas variables químicas, y obtenemos también un metal que va a estar magnetizado. Estas características que van a tener los imanes, es que los imanes son dipolos. ¿Qué significa que los imanes sean dipolos? Significa que van a tener una parte que es norte y una parte que es sur. Siempre van a estar emparejados, siempre van a estar de esta manera, incluso si es que nosotros cortamos una magnetita por la mitad, vamos a tener nuevamente un dipolo. Una parte se va a emparejar de tal manera que va a quedar en el norte y la otra parte en el sur, y lo mismo va a ocurrir con el otro trozo. Así sucesivamente, las veces que nosotros cortemos un imán, vamos a conseguir nuevamente un dipolo que va a ser nuestro nuevo imán. Ahora recordemos qué es el campo magnético. El campo magnético es una fuerza, una perturbación del medio creada por estos imanes, y esta perturbación del medio se le llama campo magnético. Este campo magnético forma unas líneas de campo que siempre, siempre van desde el norte hacia el sur. Este campo magnético, o sea, estas líneas de campo que se pueden formar, tienen menos energía mientras más me alejo del imán, y tienen mayor energía más cerca del imán. La unidad dimensional, como lo dice acá, es el Tesla. Y obviamente al lado izquierdo podemos ver imágenes que muestran un imán, cómo va a perturbar todo el alrededor que tiene. Este alrededor son pequeñas fibras, generalmente ferromagnéticas, limaduras de fierro, etc., que son atraídas por el efecto de la imantación. O sea, se ven perturbadas y se muestra claramente la línea del campo magnético. Tercer aspecto a ver es el campo magnético de una corriente eléctrica. Existe un experimento que se llama The Oestet, y este experimento consta en lo siguiente. Se puede observar acá una brújula y un circuito abierto. ¿Qué quiere decir? Que es un circuito por el cual debería pasar corriente, pero como está levantada esta parte, se puede observar que el circuito se encuentra abierto. O sea, quiere decir que no existe un paso de la corriente. La punta de la brújula está obviamente alineada apuntando hacia el norte, que sería nuestro norte geográfico. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer el paso de la corriente en este experimento, ocurrió en 1820, cerramos el circuito como lo muestra en la siguiente imagen, y la corriente empieza a pasar por este hilo eléctrico. Automáticamente se ve como la brújula empieza a girar. Y esto es porque el flujo eléctrico también puede generar un campo magnético. Eso quiere decir que el campo magnético no solamente es creado por las piedras de magnetita, o por aquellos metales trabajados, sino, en tercera opción, el campo magnético también se puede crear por el flujo de corriente eléctrica. A continuación, tenemos otro ejemplo donde se muestra como en primera imagen, en la imagen del A, tenemos un cable que es rodeado por brújulas. Todas las brújulas siguen apuntando hacia el mismo sentido porque obviamente apuntan hacia nuestro norte geográfico. Y en este caso no se produce ningún campo magnético. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando por este cable comienza a pasar la corriente eléctrica? Automáticamente todas las brújulas comienzan a moverse en distintos sentidos, que es en este caso en el sentido de la corriente o del campo magnético. La corriente va hacia arriba y el campo magnético comienza a rodear el cable. De izquierda a derecha, como se puede apreciar en la imagen. A esto se le llama electromagnetismo, que es la unión entre la electricidad y el magnetismo. O producto de la electricidad obtenemos magnetismo. También se le dice inducir. ¿Qué significa eso? Significa que en base a la corriente eléctrica vamos a provocar un campo magnético. Existen muchos experimentos posteriores al anterior visto, donde se demuestra con las brújulas como el paso de la corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Siempre teniendo en cuenta la famosa regla de la mano derecha. El electroimán o bobinado, como se le puede decir, también llamado solenoide, aunque en realidad lo que se produce es una figura geométrica que es un solenoide. Tres nombres que tenemos que tener muy claro. El electroimán es un imán creado por el ser humano también y también puede ser creado de forma casera. ¿Cómo se hace este super electroimán? Bueno, se toma un fierro, generalmente es un tipo de fierro galvanizado o puede ser un clavo, y es bobinado. O sea, es enrollado de tal manera que el cable de cobre quede pegado uno cerca del otro. Después, un lado va a ser positivo y negativo porque este va a ser conectado a una fuente de poder, o sea, a una pila o depende del solenoide o del electroimán que se esté fabricando, una fuente de poder con mayor voltaje. Estos electroimanes tienen una característica muy particular. Van a generar un campo magnético a su alrededor siempre y cuando la corriente esté pasando y que el electroimán o el embobinado esté hecho correctamente. ¿Sirve cualquier alambre de material conductor para armar esta bobina? No. En realidad, para hacer este tipo de montaje o este tipo de bobinado, se utiliza un cable, un alambre que tenga que estar aislado para impedir que la corriente pase de uno hacia el otro y se toquen entre sí, más bien para que la corriente pase en orden de un punto hacia el otro. Generalmente, se utiliza este que tenemos a la izquierda que es un alambre de cobre. Nosotros podemos hacer un experimento, una experiencia de un electroimán casero. Este electroimán casero se suele hacer con los siguientes materiales. Tenemos un clavo, tenemos el alambre de cobre recubierto siempre. Tenemos otro clavo o podemos tener un clip, algún material metálico que sea atraído obviamente por nuestro imán. Y podemos también utilizar algún tipo de brújula. ¿Por qué digo algún tipo de brújula? Porque existen algunas brújulas de algunos celulares que en realidad son brújulas GPS, así que no cambian según la imantación o según el campo magnético que las rodea. Luego de bobinar, de hacer esta forma solenoide, alrededor de nuestro clavo galvanizado, se conecta a una batería o se puede conectar una pila, pero la pila tiene baja fuente de poder. Luego de eso, con un multímetro uno puede medir y ver cuánto es la corriente que está pasando desde un punto de inicio hasta el otro punto. Es importante también aislar en los bordes con algún tipo de escocho, algún aislante específico, una cinta adhesiva, en los extremos para que podamos obviamente tener nuestro solenoide pegadito una hebra al lado de la otra. Los famosos electroimanes también los podemos ver, sobre todo seguido, en una aplicación en los timbres de la casa. La mayoría de los timbres de la casa no están conectados continuamente a la corriente eléctrica, sino que más bien tenemos, aquí un ejemplo, tenemos la campana, tenemos nuestro bobinado en la parte E, que se puede ver cómo está enrollado el cable, y tenemos obviamente el famoso botón que es el encargado de hacer la conexión. Es un puente que generalmente está abierto, no está conectado, por lo tanto no existe el paso de corriente continua, si no el timbre estaría sonando en cada momento. Y cuando nosotros decidimos pulsar el botón, nosotros decidimos pulsar el botón, lo que obtenemos obviamente es el paso de la corriente, cada vez que pulsamos el botón comienza a pasar la corriente. Cuando la corriente comienza a pasar, ocurre lo mismo que en el electroimán anterior, el electroimán comienza a formar un campo magnético a su alrededor, que es el que podemos ver acá. Ese campo magnético lo que hace es perturbar a esta parte metálica, por lo tanto la va a alejar, la va a atraer, y cada vez que saquemos el botón la va a alejar, la va a atraer, cada vez que saquemos el dedo del botón la va a alejar, y así sucesivamente. Y ese fuego hace que se pueda mover todo el brazo, y que obviamente este brazo pueda golpear a la famosa campanilla, produciendo el ruido tan característico que tiene el timbre. Campo magnético. En el campo magnético tenemos distintas reglas, pero generalmente existe una misma regla para todos los casos. Es una regla que se llama la famosa regla de la mano derecha, que se tiene que hacer, como lo dice su nombre, con esa mano. ¿Para qué me sirve esta regla? Bueno, esta regla nos sirve para poder indicar hacia dónde va el sentido del campo magnético. Como se puede ver acá, cualquier cable, generalmente esta regla se aplica con estos sentidos, se aplica en un conductor rectilíneo, o sea, un cable cualquiera. Entonces yo tomo el cable, y obviamente muestro en qué sentido va la dirección de la corriente eléctrica. El pulgar me indica el sentido de la corriente eléctrica. Por ejemplo, algún enchufe que esté conectado a la corriente, sabemos el sentido de la corriente eléctrica, porque sabemos que sale desde el enchufe y pasa a la corriente eléctrica. Con eso, podemos apuntar con el dedo pulgar el sentido de la corriente eléctrica, y los dedos de la mano me van a entregar a mí hacia dónde está girando el campo magnético que está formando, que se está produciendo por esa corriente eléctrica. Entonces, los electrones pasan por este hilito, desde abajo hacia arriba, porque el sentido va hacia arriba, y obviamente los dedos, los cuatro dedos que quedan, me están apuntando cuál es el sentido, en este caso, del campo magnético que se forma gracias al movimiento de esta corriente. Y el sentido es de izquierda a derecha. El campo magnético tiene una ecuación muy característica, que es la que tenemos acá. ¿Sí? La fuerza es igual, o la magnitud de la fuerza es igual, y tenemos un producto que se llama producto escalar y un producto cruz. En el caso de cuarto medio, lo que nos corresponde a nosotros, es observar que el ángulo que vamos a formar, o el ángulo que forma el producto cruz, entre esta V, que es la velocidad de la corriente, sale acá abajo indicado, la V mayúscula, que es el campo magnético, la Q, que ya todos la conocemos, es la carga, y la F, que la conocemos también, y es la fuerza. Las unidades que tenemos relacionadas acá tienen un producto cruz, que es la velocidad de la corriente con el campo magnético. Este producto cruz tiene que multiplicarse por el seno del ángulo, y el seno del ángulo que vamos a trabajar es 90, y seno de 90 es 1. Así que la relación, en este caso, es, para el método o para el tipo de cálculo que vamos a hacer, es la magnitud de la fuerza, es igual a la carga por la velocidad de la corriente por el campo magnético, como lo voy a escribir ahora. Así. Esto es netamente porque el ángulo que se va a formar es de 90 grados, como se muestra acá, y el seno de 90 es 1. Así que esta sería nuestra ecuación del campo magnético a trabajar. Como ya sabemos las unidades, sabemos que la fuerza está en Newton, sabemos que la carga se trabaja en Coulomb, sabemos que la velocidad de la corriente, según el sistema internacional, está en metros partido en segundo. La unidad del campo magnético es la siguiente, Newton por segundo, dividido en Coulomb partido por metros. Pero, este nombre o estas unidades que se juntan son unas unidades muy largas, así que en ese momento adquirió un nombre muy distinto, que fue obviamente uno de los científicos, al honor de los científicos, que trabajó mucho en lo que significa electricidad y magnético. Y ese es Tesla. Gracias y en honor a Nicola Tesla, le colocaron un solo nombre a todo este menjunje o este junte de unidad, y quedó como el campo magnético tiene una unidad única, que es el famoso Tesla. Y como es un nombre sustantivo propio, Tesla, o la unidad, se escribe con T mayúscula. Finalmente, para la regla de la mano derecha, vamos a utilizar la siguiente imagen. El pulgar siempre va a representar nuestra velocidad de la corriente. La palma de la mano va a representar, que va hacia arriba, forma un ángulo de noventa grados, va a representar la fuerza. Y el campo magnético va a ser representado por nuestros cuatro dedos que quedan. Esto teniendo en cuenta siempre, que cada uno tiene con respecto al otro vector, noventa grados. Gracias. 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 Gracias.